Yo sé muy bien que es imposible nuestro amor Que un gran abismo se interpone entre los dos Es prohibida la pasión que siento yo Quien no lo entiende es este pobre corazón Que puedo hacer si no he podido hacerte ver Que por tu amor surge el olvido a mi querer Responde así, muy altanero Soberbiamente mi amor primero Solo la muerte podrá borrar de mí Responde así, muy altanero Soberbiamente mi amor primero Solo la muerte podrá borrar de mí ¿Qué puedo hacer? Si no he podido hacerte ver Que por tu amor surge el olvido a mi querer Responde así, muy altanero Soberbiamente mi amor primero Solo la muerte podrá borrar de mí Responde así, muy altanero Soberbiamente mi amor primero Solo la muerte podrá borrar de mí